Que bonito se ve el llano, se ve el llano Cuando viene amaneciendo En el mes de abril y mayo Y abril y mayo cuando comienza el invierno Para mí es un gran placer recorrer esos terrenos Todas las aves contentas cantan y alzan el vuelo Y los rebaños retojan porque nace panto nuevo El llano es lo más bonito que se ha guiado en este vuelo Lo alabo y le doy prestigio, no porque yo soy llanero Pero aquel que lo conozca diga, digo, oye, juztero Yo soy llanero El que no conoce el llano, conoce el llano Tu deseo son conocerlo Por tu nombre a mi espifama Oigan lo bien que ha tenido como bueno Tierra santa y generosa donde feliz el vaquero Montado sobre un caballo que sea bien bueno y ligero Para darle vuelta al rebaño que es su mayor anhelo El día que yo olvide el llano dejaré de ser complero Porque lo que uno abandona es que ha dejado de quererlo Ya no me oyó en ti nací Y en ti mismo vuelvo y muero